Pues aquí estamos y un gusto iniciar el año, es nuestro primer martes de transmisiones, iniciando con la Mesa de Mujeres en la Política, bienvenidas Betty y Joana, Betty Van Rique, Joana Rocha, qué gusto tenerlos aquí, feliz año para ambas. Igualmente, igualmente así al auditorio. Betty, yo te decía hoy por nuestro chat que teníamos, donde nos ponemos de acuerdo para la logística y los temas de la mesa, que eres la mujer noticia, y bueno, pues en un poco sí, porque ayer vimos ya que la alianza PRI-Verde-Panal en León se encamina a una solución, después de muchos devaneos, jarroneos, tensiones intensas. Pero yo quisiera más bien que revisáramos por qué a los partidos políticos en León, porque los dos principales partidos, PRI y PAN, se les complicó tanto seleccionar, definir, y verde también, por supuesto, sus candidatos a la presidencia. ¿Es real lo que yo pienso y que escribí ya, que un electorado más exigente se lo está planteando? ¿O simple y sencillamente se complicaron la vida por otras razones? No, yo sí creo que el electorado está, la ciudadanía está actuando más organizada. El ejercicio democrático para muchos ya no concluye con emitir un voto, sino con estar al pendiente. Y esto, desde luego, nos obliga a quienes estamos en la vida pública a revisar con más cautela qué es lo que vamos a plantear como oferta electoral. Yo coincido completamente en que hoy tenemos a un electorado mucho más demandante, a una ciudadanía más presente durante todo el tiempo, y que, bueno, por eso la postura de nosotros, de los verdes, en León y en las otras ciudades del Estado donde planteamos la posibilidad de esta coalición fue con el mejor, él o la persona que nos permita salir a hacer la oferta política más atractiva dentro de las opciones que tenemos, ya sean verdes, priistas, aliancistas o de la sociedad civil. Porque, además, el análisis que nosotros hicimos todo el tiempo y que seguimos haciendo es que esto no va a ser como un día de campo. O sea, hay un Partido Acción Nacional que tiene una fuerza natural en este Estado, muy mermada ciertamente, pero ahí está, y que vamos a tener que salir con mucha fuerza. Entonces, es bueno, es sano para la democracia, qué bueno que hay competencia. Creo que de lo último que hablábamos la vez pasada era esta expresión que hacían algunos panistas que a mí me llegaron a decir, no, bueno, es que para nosotros la verdadera contienda son nuestras elecciones internas. La constitucional es un trámite. Con gran soberbia, ¿no? La constitucional es solamente un trámite. Hoy es distinto. Hoy la constitucional vale y esto es muy buena noticia para la democracia porque, entonces, el voto de la ciudadanía en general es el que vale. Ahora, déjame preguntarte algo, Giovanna, que creo que es con tu perfil, que es más ciudadano, ¿no? De repente, los políticos son muy correctos en su forma de expresarse con respecto a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, Martín Ortiz tiene magníficas características, y el doctor Córdoba tenemos muy buenos prospectos, cualquiera de ellos que quede es el mejor. Hoy el gobernador Márquez decía, todos los panistas son excelentes prospectos, el que quede será bueno, ¿no? Y del otro lado tenemos a los ciudadanos diciendo que se vayan todos, realmente, radicalizadamente. No corremos el riesgo. ¿Y cómo volvemos a acercar esta situación? ¿Cómo los políticos pueden ser más objetivos? Y también la gente planteando la misma exigencia, pues, no ser tan radical, ¿no? O los críticos de la política, pues, entiendo que no todo el mundo está metido en el mismo discurso. Eso es cierto. Yo creo que hoy nos encontramos en un escenario electoral donde se va a demandar que sean los partidos políticos que salgan a ver las condiciones sociales que están privilegiando la gente, lo que nos interesa. Esto es algo que he estado viendo en todas las mesas de discusión, donde el ánimo es todos. Sí estamos en un diálogo totalitario y poco prudente y poco sano para el ejercicio democrático. Primero, yo creo que como sociedad tenemos también que vernos. Nuestros candidatos emergen de esta base social, no vienen de ningún otro lado. Y creo que también como sociedad nos falta vernos. León es un municipio que ojalá empiece a poner en prueba al resto de los municipios respecto a estos niveles de exigencia en los que coincido. Qué bueno que aquí los partidos políticos o los dirigentes no se fueron a un café y nos dijeron a los ciudadanos lo que iba a suceder. Qué bueno que han tenido que recorrer varias cafeterías para poder saber y estar administrando con el pulso ciudadano lo que tiene que ser. Yo creo que sí es un reto que los partidos políticos todos entiendan que el momento que se vive es distinto. No nada más para Peña Nieto, como se ha querido direccionar el discurso de desánimo, de desencanto. No, es general. Ahí tienes al perro real, pana. Claro, es general. Y quienes aspiren a una posición en este momento, lo primero que tienen que sacar es el termómetro. No para medir su temperatura, sino la temperatura social. Y lo que nos está ocurriendo ahorita en este desánimo es que de entrada damos por sentado que ya no escuchamos y ya no vemos propuestas. Se necesita y se va a necesitar de verdad un discurso que corresponda a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos viviendo, al tiempo de que, insisto, como si sea, también tenemos que vernos. Creo que también algo que preocupa con este nuevo ejercicio electoral, los tiempos y las dinámicas es qué ocurre con este margen que le disminuyen a los candidatos, no solamente en materia de tiempo, sino en materia de recursos. Y luego entonces, cómo van a... Las campañas más cortas. Claro, cómo van a traer a electores que tradicionalmente han estimulado con otro tipo de prebendas. Es decir, hoy todo el escenario cambia y va a requerir nuevos o replanteados perfiles políticos y también un escenario social de mucha autocrítica y de mucha observación. Creo que si no, vamos a volver al punto de partida. Pero ojalá que León pueda compartir esta experiencia con otros municipios, donde, insisto, los ciudadanos fueron los últimos en darse cuenta de quiénes iban a ser los candidatos. Bueno, los propios partidos están sujetos a una transformación. Te voy a decir por qué. El PAN resolvió que sus militantes ya no eran confiables para elegir un candidato porque eran corrompibles y lo fueron durante las últimas elecciones. Y ahora se fueron a esta especie de dedazo confuso que los trae todavía bastante atareados y complicados. En el caso de las alianzas, lo primero que se establece en una alianza es los métodos de cada partido que quedan de lado y establecemos otra mesa de otro tipo para negociar. No nos estamos volviendo muy populares. Y ni eso se logró, Armando, porque yo ahorita, bueno, pues estoy en un escenario completamente nuevo. Los esquemas bajo los cuales llegamos a los acuerdos en alianzas previas, 2009 no hubo alianza, al menos no en León, pero en otros municipios sí, era sentarnos a dialogar, revisar los proyectos, revisar los perfiles, a llegarnos de la información objetiva, de la mayor cantidad de información objetiva que podíamos y llegar a los acuerdos. Los hacíamos aquí en el Estado, aquí nos suscribíamos y si nuestros estatutos lo exigían, solicitábamos la validación de nuestros comités nacionales. Hoy, por primera vez, las cosas han cambiado. Y entiendo que derivado de las tensiones que se dieron aquí en lo local, los comités ejecutivos nacionales levantaron la mano y dijeron, bueno, a ver, vengan para acá, nosotros vamos a llevar a cabo la definición y estas definiciones no solamente se refieren al tema del candidato, sino también de los acuerdos secundarios. Y es más popular, sí, así lo veo, responde a una circunstancia que se vivió aquí también. Sin embargo, creo que lo más importante es este estrés que es bueno, al que se han sometido los partidos políticos para poder salir, porque la sociedad nos tiene completamente vigilados, auditados. Entonces, esa parte es buena, pero sí creo que hay una concentración en la toma de decisiones al interior de los partidos, pero un fortalecimiento en la presencia social en el proceso democrático de la elección de sus gobernantes. Entonces, quizá hemos perdido un poco de un lado, pero se está ganando, me parece que es suficiente el otro, y la democracia interna de los partidos, bueno, tendrá que revisarse qué va a pasar. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo ves a los partidos? Un poco desde tu postura. Sí, claro, eso se aprecia, ¿no? La academia. Se aprecia que nos está llegando a provincia, lo que se determina en el centro. Estamos siguiendo los medios nacionales para... Siempre hemos sido un país centralista, ¿no? Sí, 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 pero ahora, digo, siempre lo hemos sido, y creo que hubo un momento, hubo un momento, tal vez la última década... Lo que no es justificación, pues, ¿no? Claro, claro, porque finalmente regresamos al punto de partida. Pero en la última década sí veía su mayor margen de maniobra en los actores locales y la propia interrelación con la cúpula del Estado. Eso sí se traslaba. Cuando el PRI no gobernó la República, se sentía un poco más ese oxígeno a decisiones locales, ¿no? Sí, pero era un claseo, porque sigue ocurriendo. Sí, pero era un claseo, porque sigue ocurriendo. Ahora, no sé qué tan conveniente sea, ¿eh? No sé qué tan conveniente sea porque si ya hay una distancia de los ciudadanos con los partidos, creo que estas determinaciones no solamente lastiman a los propios militantes, porque hay heridos en el camino por este tipo de decisiones populares. También a los ciudadanos nos dejan más escépticos sobre cuál es la naturaleza final de un partido político y qué sentido tiene que haya un determinado número de integrantes cuando finalmente, por otro tipo de criterios, privilegios o cercanías, se terminan en el centro. Y donde el margen de maniobra para los ciudadanos se acorta, porque ahora no solamente pasamos por una decisión, pasamos por varias decisiones antes de que nos digan de cuál es tres, porque no hay más, vamos a poder elegir, ¿no? Sí creo que esto trae, ¿les garantiza un mayor control a los partidos políticos? Sí. ¿Garantiza más la disciplina? Por supuesto. ¿Fortalece más la toma de decisiones al interior de los partidos? Sí. Pero sí creo que esto nos debe de replantear como ciudadanos, ¿qué son los partidos políticos entonces? ¿Y cuál es su dinámica dentro del sistema en su conjunto? Porque creo que ahora están más lejos que nunca. Ahora va a ser interesante regresar a ver esta lógica de un gobernador, un presidente, decidiendo por lo que va a pasar en el municipio de la esquina del otro lado del país, ¿no? Creo que sí hay mermas que se van a poder medir con mayor tangibilidad una vez que pase el periodo electoral. O quitarle las policías municipales a los municipios, para dárselas a los gobernadores y quizás después a la propia federación. Bueno, en otros sistemas políticos tú vas a una elección cuando hay una crisis. O sea, un gobierno ya no puede resolverlo y se disuelve el gobierno, parlamentarismo, etc. Aquí vamos a una elección en medio de la crisis, no para resolverla sino en medio. ¿Cómo creen que se va a llegar el debate? En esta elección es influido por el clima que vivimos los últimos meses del año pasado, sobre todo por grandes temas como la corrupción y la inseguridad. Y dentro de la inseguridad pondría yo el papel del Estado para hacerle frente. Bueno, yo sí creo que el debate va a tener dos niveles muy claros y va a ser muy fácil distinguirlos. El debate que se dé en torno a las candidaturas a las diputaciones federales tendrá que ver mucho con esta realidad y de estos problemas globales de la sociedad mexicana, seguridad, corrupción y me parece que... Transparencia, que vamos a llegar. ...progreso como país, que bueno, pues es la situación... Es complicado discutir la economía en las campañas, ¿no? Sí. Es un issue muy abstracto, ¿no? Sí, es abstracto y además creo que no hay discurso políticamente correcto al respecto. Más impuestos o... Exactamente, porque las soluciones de la macroeconomía siempre castigan a los boncillos de la gente, ¿no? Y entonces no hay forma. Pero creo que los grandes temas nacionales estarán aquí en este nicho de las candidaturas a los diputados federales. Y por el otro lado, bueno, pues tendremos la elección que, en mi opinión, es la que al final del día más le interesa al elector, que es la de alcaldes. Sí, los diputados locales creo que quedan un poco marginados en la preferencia de los temas, siendo que también su labor es importantísima. Pero el electorado se concentra mucho en quién va a ser su candidato a presidente municipal, porque es la autoridad que resuelve de manera más inmediata sus necesidades cotidianas. Y es al que tiene más a la mano, además. Porque de pronto los diputados son así como un poco inalcanzables, ¿no? Abstractos. Exactamente. Aunque el debate legislativo lo va a propiciar las campañas televisivas. Sí. Porque la campaña nacional por la renovación del Congreso es la que va a estar presente en los spots, ¿no? Y vas a estarlos oyendo en la tele todo el tiempo. Así es. No tanto los alcaldes. Yo creo que los municipios van a vivir su efervescencia con las candidaturas alcaldes. Hay municipios que tienen problemas gravísimos en materia de seguridad y en donde la gente está pidiendo a grito soluciones. Y creo que la Secretaría de Gobierno tendrá que estar muy al pendiente de cómo se van a llevar a cabo las campañas y estar muy cerquita. Recordemos asesinatos que vivimos de candidatos en elecciones anteriores. Valle de Santiago. Valle de Santiago. Y con actos de violencia, descontrol, amenazas, etc. Y yo creo que hay municipios que sí son los dos. La Secretaría de Gobierno que ya no tiene mayores elementos más que el diálogo político con los partidos, pero la Secretaría de Seguridad también. Sí, pero al ser la política… La Secretaría de Gobierno que no tiene mayor normalidad posible, sí creo que es muy importante no decir, no está pasando nada. Que a muchos gobernantes les encanta decir, no, aquí no está pasando nada, todo está bien. A todos. La verdad es que yo nunca he entendido por qué es tan difícil decirle al ciudadano, no, efectivamente, hay algo de lo que tenemos que ocupar todos. No, porque el gobierno no puede solo con nada. Entonces, pero bueno, este es un asunto que averiguaremos con psicología política. Pero sí creo que la efervescencia mayor va a ser la que se den en los debates en las presidencias municipales. Sí, hay agendas distintas, coincido con lo que señala Betty. Hay agendas distintas, pero en términos generales yo creo que ningún candidato le va a convenir iniciar una guerra, porque esto va a ser como la matatena. Ganan todos o pierden todos. Es decir, si entramos en campañas de descalificaciones, esto no abona absolutamente nada y creo que a ningún candidato le va a convenir hacerlo. Porque si bien en la comprensión del ciudadano todos los problemas de este país recaen en el presidente y en el escenario electoral vemos normalmente equipos de oposición haciendo este tipo de señalamientos, también hay otra concepción y esperaríamos que los siguientes candidatos hicieran una campaña que abonara un poco más a la paz social. Yo creo que todos los partidos ya están evaluados por anticipado y descalificaciones. No va a ser un buen mecanismo para poderse posicionar, porque no distingo ahorita un municipio o un estado o un distrito que puede estar exento de malas decisiones tomadas o de un escenario conflictivo tomado. Yo creo que los candidatos van a tener que ser muy prudentes. Ni discursos triunfalistas, pero tampoco discursos evasivos, porque eso tampoco va a abonar a nada o el que se mantengan al margen. Yo creo que sí va a ser un… vamos a ver al INE también, un INE que no tiene muchas facultades en la materia para poner orden y que entramos con un escenario electoral con reglas nuevas, autoridades nuevas. Y creo que los que más conocen este escenario son los partidos políticos, así que es a los que más habrá que cuidar sin tener las condiciones de hacerlo. Vamos a necesitar una escuela para candidatos, como la que una vez se le ocurrió a Fox, uno con mucho éxito. Vamos a hacer una pausa, si les parece, para regresar después con una segunda parte de la mesa. Regresamos.